Bueno, entonces lo primero que hacemos es colocar el número de las cédulas, ¿sí, señor? 79, 642, 103, módulo 1. Aquí en este punto es donde le pasó este papelito, donde dice que autorizan la toma de su huella. ¿Acepta los términos y condiciones? Sí, aceptados. Entonces lo acepta con la huella, índice de derechos, sí, señor. Listo, aceptado. Tenemos cualquier tipo de huella, se puede validar contra el sistema. Las que normalmente pide son índice de mano derecha e índice de mano izquierda. Entonces índice de mano derecha por ahí. A través. Y índice de mano izquierda. Y bueno, así, un pasito. Ahora le digo validar huella contra la registraduría. Acá él me arroja el nombre de la persona, sin yo haberlo colocado. Sí. El número de documento y la fecha de expedición. Digamos, una de las formas que podemos verificar que el estado es vigente de la persona. Ya le damos, ahí me dice que el estado es vigente, que ya validó ambos índices. Y ya, se puede finalizar el proceso y continuar con otros, con los procesos de solicitud, de apertura de algún producto. O sea, ya verifico que sí. Ya hay verifico que sí. Que valida lo que sí es a Santiago, pero no. Sí, señor. Y ya verifico que sí. Y ya verifico que sí. Y ya verifico que sí. No.